Fue un año bastante complicado en lo deportivo, tal vez por una lesión que tuve y bueno, por el tema económico también. Si bien tengo una ayuda muy grande de Maneco Molinari, de la gente de Yamaha, pero bueno, eso no alcanza para poder hacer los dos campeonatos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Así que, bueno, venía a nivel provincial, venía segundo en lo que es el Miquel Norte, campeonato bonaerense, y tuve una pequeña lesión en el tobillo que me relegó dos fechas y culminé cuarto en el campeonato. Y después a nivel nacional pude hacer una sola, que es la de Bariloche, después el mundial, esa sola, así que, bueno, tuve mucha continuidad de carreras, muy poco, pero sí, bastante trabajando con lo de mi equipo, que es Trocero MX Training, con los alumnos, con los cursos de motocross de enduro, yendo a correr al sur, carreras de enduro también, pero bueno, no tanto enfocado en lo que es más las carreras de motocross. Bien, 2017, ¿cómo se viene? Obviamente, con la continuidad de los cursos, pero en lo deportivo, teniendo en cuenta que tenemos próximamente el EDB y en marzo otra vez el mundial aquí en Argentina. Exactamente, por lo que viene, yo tengo una agenda bastante interesante, lo que es en enero, arma la mini pretemporada en Colón, Entre Ríos, con un grupo de pilotos, donde hay competencias el sábado 7 y sábado 14, en Colón, ahí estaré hasta el 22 de enero, de ahí regreso a Buenos Aires, estoy unos días en Buenos Aires y me voy al Villa Gesell, ya para entrenar para el enduro del verano, también con pilotos que corren en duro del verano, yo estoy viendo, junto con la gente de Yamaha, si compito el día viernes, que es en el Super Prime, esa competencia chica ahí del enduro, y después sí con la estructura mía del equipo que armé el año pasado, con la asistencia que viendo todos los pilotos que corren ese evento. Tengo que tener una reunión con la gente de Yamaha, para charlar y bien, charlar y acomodar el tema de si vamos a hacer el campeonato argentino motocross, como objetivo es planearse eso, y después tener lo que es el MQNorte como lo vengo haciendo.